¡Hermaja! ¡Nunca! 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 ¿Le que te manda ¿No le quieres seguir? ¿Le que te vayas a ser? Y cada amor ya percibe Cuanto te amas, dígale Ves y como a ti Dime que ahora no te he educado por mi feliz Vale de los pies ese reloj que nos comprola Que no nos dé que ser capaz de soltar una vez Cuéntame, ahora que ya decidiste irme Que sea todo lo que debes ser, aunque a mi me toquen perderte Cuéntame, ahora que me piensas Ser contigo con su pie Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Si me supieras la maría Deciría yo perderte Y no volvería a tenerte más Si pudieras revivirme Yo me temeré a buscar No volveré a buscar No volveré a buscar Noissez y yo en tiempo So strengthening Mi cuerpo entero En llamar Por aquella decidiste irme Que sea lo que debes ser Aunque a mi me toque perderte Cuéntame Por aquella decidiste irme Aunque a mi me toque perderte Aunque a mi me toque perderte Tu no piensas voler